¿Puedo pasar? Matilde, Matilde, pasa, por favor. Gracias. Bueno, yo voy a la sala que está Trini sola. Perfecto. ¿Quieren tomar algo? Doña Matilde, ¿le apetece algo? No, no, gracias, María. Bueno, les dejo. Gracias, María. Siéntate, por favor, Matilde. Gracias, gracias por venir. Si te digo la verdad, me ha venido de maravilla esta excusa para salir de casa. Necesitaba airearme. ¿Y qué tal está Ernesto? ¿Está mejor? ¿Recuerda algo? Creo que no. Parece que está normal, Charo. Habla, sigue una conversación, pero tiene dificultades para acordarse hasta de lo que hizo ayer. ¿Y no recuerda a nadie? Hoy ha venido Quintero y se lo he tenido que presentar. Con eso te lo digo todo. Ya. Además, no sé, lo más curioso es que parece que su personalidad es diferente. No sé, está más asustado, vulnerable, más amable. Vamos, que no es él. Y no recuerda a nadie, a nadie. No, no recuerda a nadie. Matilde, te he llamado porque necesito contarte algo muy importante. También sé que ese algo te va a doler, pero solo tú puedes ayudarme a resolverlo. Habla, Charo. Más dolor que nos ha provocado Ernesto durante todos estos años no será. Y aquí estamos, ¿no? Yo creo que sí, que es mucho peor. Es algo que ni tú ni yo hubiésemos imaginado nunca. Me estás preocupando. Déjate de paños calientes, por favor. Siento ser yo la persona que te lo va a decir. Y siento provocarte otro dolor más. A mí hay pocas cosas que me puedan hacer ya daño. A menos que tengan que ver con mis hijos. Ya, pero es que precisamente tiene algo que ver. Matilde, Ernesto y yo hace 15 años tuvimos una hija.